Bueno pues aquí tenemos entrando a este bonito potrillo tapado Se cuadra la cuchilla Primer carrera Aquí en Rancho La Negra Ahí está Cuadra la cuchilla Bueno y aquí tenemos entrando a este bonito potrillo Que va a llevar Al mando de cuadra Rancho La Negra En este duelo de tapados de potrillos Esta primer carrera aquí En el carril Rancho La Negra Ahí está, vámonos, arre con la que va Vámonos pues con esta primer carrera Aquí en la pista El Rancho La Negra Duelo de potrillos tapados Entre cuadra La Negra Y cuadra La Cuchilla Son instantes 200 yardas La raya pactada Jugando a reniego Aquí en este Bonito carril de Rancho La Negra Arranca esa carrera Son instantes Están atrás de puerto Para ver pasar A esos dos mustang Esos dos caras Vamos a ver que les depara el destino En esta carrera Tototota Desde luego aquí Pista Rancho La Negra Bienvenidos No apta para cargar Bienvenidos Ya están esperando Las últimas indicaciones Ahí estos bonitos ejemplares De potrillos Potrillos de cuadra Rancho La Negra Y cuadra La Cuchilla A la izquierda Y a la derecha Son instantes Son instantes Modelitos Lo que usted guste Bien atendido Aquí en Rancho La Negra Primer carrera de la tarde Y allá están queriendo salir los pencos Nada Van para atrás Ahí les hacemos El recordatorio A nuestros buenos amigos Patrocinadores De este su canal De Salvador Veloz Deport Nuestros buenos amigos De la esquinita El sabor Carnicerías Gómez Palacio Ubicados allí En Ahí Ignacio Ramírez Esquina Con Abasol Arre con la que Barre ese vinero Primer carrerota Aquí en el Rancho La Negra Era más que carrerota Viene Ahí está Chorro Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que Barre esta bonita Primer carrera Aquí en la pista Hípica De Rancho La Negra Vámonos Llegó a cantarles El corrido De una yegua Jugadora Frente rayadita En la pasta Se encontraba Flaca Débil Y descolorida En tierras de nuevo León muy descuidada Alguien la tenía Acuadra Valdés Vino a dar la prieta De gran corazón En muy poquitas carnes El ojo llenó Al patrón Que por un sueño Le llamó arquitecta Siendo que de niño Prometió a su abuelo Cumplir esa meta Más triunfos Más triunfos Que derrotas Forma y prestigio Le dio a ganar En la región sureste En Coahuila Y Nuevo León También ganó En su región oeste A pesar de los grandes caballos Que a ella le ponían siempre Gran yegua De quince años Cuando corres No tienes miedo Arriba Al que enfrente Se te ponga Bueno Vámonos con la siguiente Carrera de la tarde En donde aquí hace Su arribo La tremendísima La rielera De cuadra Los palomos Hay un compromiso Que llega con la paloma En doscientas cincuenta yardas Ahí está La tremendísima Rielera Y de este lado Hace su aparición Esta bonita yegua blanca Que llega por nombre La paloma De cuadra Rancho La Negra Pues ya van rumbo a puertas A sacar adelante Este segundo compromiso Aquí en el carril amigo La Rancho La Negra Bueno Pues ya están atrás De puertas Estas Secesionales Yegua Estas damas Este duelo de damas Como siempre agradecido Con nuestros buenos amigos De Carlicerías Gómez Palacio Ahí ubicados En Ignacio Ramírez Y Abasolo La esquinita del sabor gourmet Ahí nos pueden encontrar Y también agradecidos Ahí con nuestros buenos amigos Patrocinadores De Clínicas Clire Que ubicados Ahí en la carretera Gómez Palacio Que viene 2.9 Y también nuestros buenos amigos De Hielitos Sunrise Hielitos Gourmet Ahí nos puede localizar A ellos En Instagram Y pues bueno Pues ya estamos viendo Aquí estos bonitos ejemplares Que ya van Rumbo a puertas Ahí está la tremendísima Paloma Paloma De Cuadarrancho La Negra Que ya va Rumbo a puertas Ahí está Ahí en Cajones Más que lista Va Sí Ginete Va Lomos Líder Esta bonita carrera Se esperan Muchas emociones Veremos Quién Se llevará Cuenta Yardas Nos habla Además de este bonito asunto Y vamos a ver Que les depara destino A estas bonitas yeguas Ahí vamos a ver La tremendísima paloma Sin gine ¡Ya! Con la que barre Se vinieron Carreras patrocinadas Por nuestros buenos amigos De Fumesa Fumigadora Aguirre Y no más Que bonito es lo bonito Viene la paloma Huele la paloma Huele viene la paloma La paloma La paloma Ahí está Chorro Dijo mi compadre Qué bonito es lo bonito Vamos a ver la repetición En cámara lenta De esta sensacional Carrera de la tarde Gran jinete experto De México y Estados Unidos Un hombre Pedrito Ramos Confianza y tranquilidad Le vino a dar Con sus muy buenas manos Es gracias a él Que al arquitecto Ahora la huele Y llamamos Gran yegua De quince años Cuando corres No tienes miedo Al rival Que enfrente Se te ponga La cuadra Valdez Te hizo Siempre ser Una gran ganadora Malas amistades Y hasta las envidias Se alejaron Solas Aún hay huele Y parrajo Siempre hagan La risco Está la revancha Hasta donde aguante Cuando llegue el día En que de la pista Tenga que alejarse En la consentida De cuadra Valdez Llegó para quedarse Para el arte Es un patrón Ella no corre con patas Corre con el corazón Bueno pues ahí está Esta tremendísima cuadra Que lleva por nombre Rancho la Negra Con este bonito ejemplar La paloma La paloma Voló en el carril Hizo de las suyas Haciendo un boquete De dos kilómetros y medio Ante la rielera Y pues como siempre Se preparan Para la foto Tradicional De la victoria Y del recuerdo Recuerden suscribirse Al canal de Salvador Veloz Deportes Ahí encontrarán Todos los detalles De todas las bonitas carreras De la comarca lagunera Y del mundo Cuadra Rancho la Negra Con este bonito ejemplar Que lleva por nombre La paloma Se vino solita Solita Se vino sin jinete Ahí está toda la cuadra Contenta por este bonito triunfo Arre con la que Vámonos con otra carrera Esperada en las redes sociales Tremendísima Y mencionada La carrera Entre el Chaparro Que hace aquí Hizo arriba Este bonito carril De Rancho la Negra Que va contra El tremendísimo Mazapán De cuadra Rollo Una carrera De revancha No apta Para cardíacos Ahí estuvieron Mencionándolas La carrera Así El tú por tu boquita Las cacas O se la entierran Más Ay 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 Que carrerota Y son los instantes Para disfrutarla De nueva cuenta Pues ya El mazapán Ya viene más listo Y más puesto Que un calcetín Que va en contra Ahí del Chaparro Que carrerota De puritita El hombre Miren nomás Que bonitos ejemplares De aquí De esta bonita Región de acá De parras Aquí en el Mesteño Donde Solo el carril La Negra Hace posible Traer estas bonitas Carreras de revancha Carreras emocionantes Y como siempre Agradecido con nuestros Con nuestros patrocinadores Agradecido con nuestros patrocinadores Que hacen llegar A llegar Estos bonitos Eventos Carrereros Bueno Son instantes Y se llega El momento De disfrutar Esta sensacional Carrera de revancha No coman ansia No coman ansia No coman ansia Porque ya se vienen Estos bonitos ejemplares Equinos En este bonito carril Y ya estamos viendo Tras de puertas Y pues el Mazapán Hacele a las suyas Va El Mazapán Va en la vara Y el Chaparro En la contra vara 200 yardas De puritito Son instantes Instantes Para ver Esta bonita Carrera de revancha ¡Ahhh! Tengo la que barre Se vinieron Se vinieron Carreras patrocinadas Por nuestros buenos amigos De Kiritas Kireki Y Kirelis Van ¡Epa! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Me alcanza el Chaparro! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo bonito ¡Qué carrerota El tremendo mazapán hizo de las suyas Vamos a ver la repetición en cámara lenta Teler cartel De Oklahoma lo trajeron Veinte de los verdes pagaron Suelo Duranguen se pisa En Ciudad Juárez Durango Es Carlos Luna su dueño Se hizo de muy buen caballo Luis Lazarín le da el cuido Entrenador de experiencia Poco a poco al San Juan La velocidad le aumenta Resultados que te da El salvador de los deportes nos haga el favor de subir la llave Entenado mal está con esta bonita El mazapán Toda la raza de la plena En este bonito carril Y todos contentos para la foto tradicional Con su cuello el mazapán Arre con la que va Y pueden suscribirse al canal de favor de los deportes Ahí está toda la racita del mazapán Bueno vámonos con la siguiente carrera de la tarde En donde aquí hace su arribo Tremendísimo clavito De Cuadra Rancho La Negra En esta bonita carrera de la tarde Que va en contra De El tremendísimo Tecate El Tecate rojo De Cuadra Reina Ya van rumbo a puertas Haciendo su presentación Un compromiso Ahí en 200 yardas Tienen la raya pactada Estos bonitos ejemplares Pues son instantes A ver esta bonita carrera Con lujo detalles Ahí estamos viendo Que ya están estos hermosos ejemplares Atrás de puertas Ahí tenemos al tremendísimo Tecate rojo Y al clavito Van a hacer ya El arribo a esos cajones Con instantes Distantes Ahí está adentro El tremendísimo clavito Y va adentro también El Tecate rojo Son instantes Carrera pactada Ahí en 200 yardas Ahí agradecido con los patrocinadores De Hielito Sunrise Y el ladies bar El padrino Que se hace presente En estas bonitas carreras Instantes Instantes Para venirse Y disfrutar Esta carrerota No apta para cardíacos El clavito Contra el Tecate rojo Ahí ese comercial Y si los estaremos Cobrando los de Tecate Por andarle Nombrando el nombre De esa bebida Vámonos Arte con la que barre Se vinieron Viene el clavito Viene el clavito Clavito Tecate rojo Tecate rojo Clavito No se despegó El clavito Ahí está Solo 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 Ese tremendo clavito Cuadarrancho La negra Hace de las suyas Y nuestros patrocinadores De Clínicas Clivex Hacen llegar este video Arre con la que barre El trabajo El trabajo y la paciencia En el carril la herradura Al cuervo de León Guzmán Le puso una desplumada Sin tenerlo que forzar El chino El chino desde doscientas Venía parando al San Juan Hay para el contador Chavo Alvarado Y Nelly Lazarín Y para Núñez Martínez Y puro San Juan Oiga ¡Ey ja! Una yegua muy ligera Con buen record Bonita, bonita victoria Se acaba de clavar Este bonito ejemplar Que lleva por nombre El clavito Una victoria más Para toda la raza De Cuadra la Negra Ahí estábamos viendo Toda la cuadrita Muy contenta Por este bonito trufo Arre con la que barre Bueno pues ya Estaba sensacional Carrera inédita Inédita, inédita Una carrera De costales Esta es inacta Caracar Arre con la que barre Se vinieron Ahí vienen, ahí viene Y viene la pelirroja Viene la morena Viene la güera Viene la güera Viene la pelirroja Ahí va de regreso Ahí va la china La china toma la delantera La china, la china La china, la china La china Va adelante Va adelante la china Ahí está Se lleva la victoria La tremendísima china Vamos a ver La repetición En cámara lenta Porque está dudosa Vámonos con la siguiente carrera Que bonito ambiente se vive En este bonito carril Rancho La Negra Vámonos con la siguiente carrera En donde el Chacorta Hace su aparición En este bonito Carrero enemigo De Rancho La Negra Un compromiso Con el tremendísimo Vaquero Que aquí se hace Su presentación Y ya va Rumbo a Puertas Un compromiso Ahí en 200 yardas Y gracias a nuestros buenos Amigos de Ladies by el Padrino Que hacen llegar Estas bonitas Pabuelas Están atrás de Puertas Y el Chacorta Va a ser ahí Su Arribo A este Cajón Y está adentro Ahí está más puesto Que un casetín Para cumplir Con este bonito Duelo Ahí también El Vaquero Va a ser ahí Su Arribo También a los cajones Y están adentro Estos bonitos Ejemplares Gracias a nuestros buenos Amigos También de Hielitos Sonrides Hielitos Gourmet Y este compromiso Es en 200 yardas El Vaquero Contra el Chacorta Son instantes Instantes Para ver Esta bonita carrera También esperada De toda la racita Carrera Aquí en el Rancho La Negra Está Con la que va Reselinero Bien adelante El Vaquero Ajá Y se quedó Se quedó Atrás El Chacorta Bien El Vaquero 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 Solo El Vaquerito Ah Que bonito Es lo bonito Vamos a ver Esta carrera Con lujos de detalles Para ver Cómo estuvo Ese tremendo Encontronazo Ese tremendo Acelerón Arre con la que barre San Juan Son más ligeras Un rey De las tierras Largas En todita La laguna El famoso 03 Lo retapa La herradura 350 Varas Una carrera Muy dura Ese 28 De marzo Encendieron Esa pista El San Juan Cruzó Primero Chino Lazar En arriba Descansa En cuadra La goma Su dueño Es Carlos La Chiva Bueno pues estamos aquí En la tradicional Foto del Recuerdo Con el tremendísimo Vaquero Que se lleva La victoria Ante el Chacorta Ahí está Arre con la que barre Vámonos con más Más carreras Y más carreras Ahora De estos buenos Ejemplares Estos atletas Que se andan Tú por tú Se quedan picadas La raza En este bonito ambiente Carrero Aquí en el carril Rancho La Negra Así Vamos con esta carrera Tocototota Aquí tenemos Entrando al Curry Ahí está El Curry Que va en contra Del Milagro Y este ladito Tenemos entrando Al Milagro Que va De este ladito En contra Del Curry Una distancia De 200 yardas Ahí está El Milagro El Peca Sonista Bueno Vamos a disfrutar Esta bonita carrera Entre Milagro Y el Curry Esta bonita carrera Que promete Estar No apta para Carleacus Solo para toda La racita De aquí El Rancho La Negra De los De ahí De Del Mesteño De la gente Del 28 De San Francisco Toda la racita Que se viene disfrutar Estas bonitas carreras Están tras de puertas Son instantes Instantes Para ver esta Bonita carrera Entre El Milagro Y el Curry Ahí tenemos al Milagro No quiere entrar No quiere entrar Algo presente Algo presente Ahí está Ahí está adentro Vámonos Ahí está El Milagro Contra el Curry En 200 yardas El Milagro En la vara Y el Curry En la contra vara 8 ¡Ah! Con la que va Recibillero Vienen chicoteados Uno tras otro Chicote Mira nomás Que bonita carrera Caparejota Viene el Milagro Viene el Milagro 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 ¡Ahí está! Solo Solito Solo Boquete De 4 kilómetros Y medio Se aventó Este bonito Ejemplar Vamos a ver La repetición En Cámpalo Lento Y esta es tu banda Juego de Milla Juego de Milla Nacido Nacido en Houston Texas Su dueño Rolando Navarro Juego de Milla El arroyo Hay un compromiso Hay un compromiso En 175 Yardas Ahí tenemos Ya adentro En los cajones El tremendísimo Parchado Que ya En unos instantes Estaremos disfrutando Esta última carrera Aquí en el carril La negra Carrera patrocinada Por nuestros buenos amigos De clínicas Cridequi Ahí carretera Gómez Palacio Jumínez 2.9 Y búsquenos Por Facebook Por Instagram Para mayores informes Donde encontrará Todo para su caballo Pero todo Hasta los yokis Se visten ahí Este lado Tenemos ya Entrando a la Tremendísima Tapita Ya va a ser Aja, aja No quiere la tapita No quiere Algo presiente Algo presiente Esa tapita No, no Ahí está ya listo Hámonos pues Carreras también Para el patrocinado Con nuestros buenos amigos De Ladies Bar El Padrino Ahí Avenida Madero Número 14 En Chávez Hoy Francisco Y Madero Cuadrilla Hay instantes Para ver Esta última Buenita carrera Del atardecer Aquí en Rancho La Negra Hay instantes Hay instantes Para venirse En esta Tarde Con la que Barre se vinieron Sale la tapita Echa la mocha Ahí vienen Ahí vienen Miren nomás Parejitos Como la danza Que carrerota Que carrerota Ahí está Ay caray Caray Dijo Vita Vamos a ver la repetición En cámara lenta Porque está Carriaca Están los Puros mocos Vamos a ver Quien se lleva la victoria En cámara lenta Lo montaba Se llama Noe García Ya lo corrió En la comarca Y en diferentes Carriles Carreras todas Ha ganado Su poder Ya ha demostrado Ya le ganó Al bulquero Y al peque Y al fantasma La señorita Bernal Tiene historia El veinticuatro No me voy ni merecido Aquí comienza El corrido De sol Ver sol Lo compuso De ese compad DJ Gigi Ah que tremenda Carrerota Hemos disfrutado En esta bonita Tarde Así que cerramos Con broche de oro Con esta carrerota Los purititos mocos La tapita Se la lleva A los meros Meros picos Ante Tremendísimo Parchado Y la cuadra Muy contenta Con este Bonito triunfo Ahí está Arre con la que barre Bueno pues Esto ha sido todo En este bonito Carril Rancho La Negra En donde damos Gracias a toda la raza Toda la gente Que nos ve Que nos escucha Que nos sigue A través De Salvador Veloz Deportes En Facebook En Instagram En Youtube Síganse suscribiendo Porque ustedes Hacen posible Estos bonitos eventos Estos bonitas carreras Que las llevemos Hasta su casa Para que la disfruten Con amigos Con familiares Con toda la gente Querida Este De ustedes Ahí Todos los viernes Recuerden todos los viernes A las 9 de la noche Hacemos ahí Los estrenos Y cuando son más carreras Pues ahí ponemos También los estrenos El lunes El miércoles Y para ponernos Al corriente Gracias a todos Por su preferencia Gracias a toda la raza Que siempre están Al pendiente De los videos De las fotos Un saludo Para toda la raza Del Mesteño Del Capricho Del 28 de Agosto De Parras De San Francisco En fin De todas las comunidades Que siempre están Al pendiente De estos bonitos Carriles De estas bonitas carreras Un saludo Muy especial A los organizadores De Cuadarrancho La Negra Por este bonito ambiente 100% familiar Mi nombre es Salvador Velos Y nos vemos En el próximo evento Arre con la que barre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!